¿Qué se ve? Ah, claro. Ay, no, nos cubrieron aquí chismoseando. Es que voy para allá el fin de semana al lanzamiento precisamente de nuestros amigos de Vienes y Vieras, pero mientras tanto vamos a seguir hablando de moda, pero moda así como nos gusta, de la que podemos aplicar nosotros y de lo importante que es conocernos en un proceso en el que podamos crear nuestra propia imagen con Manuela Ocampo, que nos vino desde la semana pasada, Campo, desde la semana pasada a enseñar cómo es que nosotros podemos saber cuáles son los colores que más nos quedan. Pero como este es un tema tan largo y ancho, lo vamos a hacer por partecitas, ¿sí o no, Manu? Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy feliz de poder estar otra vez acá con ustedes y con ganas de seguir completando toda esta información para las personas que nos ven. Yo dije mal el apellido. Sí, Manuela Cano. A mí me encanta este tema porque, de hecho, lo he visto no solamente en redes sociales, sino que Olguita la he escuchado hablando mucho de este tema, pero me pasa algo. Bueno, es el tema de las estaciones y de qué colores puedes usar según tu tipo de piel, de pelo, de ojos. Me parece complicadísimo hacerlo solo en la casa, pero tú nos vas a traer unos tips para que la gente desde su casa pueda aplicarlos, porque yo lo he podido. Así es, así es. Hace ocho días hablamos un poco sobre la primer parte, lo principal que debemos tener en cuenta sobre qué usar, qué me conviene, qué de pronto no me conviene tanto. Y hablamos de algo que nos compartieron unas imágenes, que es el círculo cromático. Digamos que hoy lo que queremos es aprender a aplicarlo un poco. Y como tú dices, puede volverse un poco complejo cuando decimos, en mi caso, por ejemplo, si soy rubia, entonces sí me aplico un poco más de color. O si mañana, entonces no estoy rubia, entonces me cambió por completo y esto ya no me sale. Entonces, yo quisiera como darle un tip a todos los que nos están viendo y también para ustedes. Sí, porque a mí me pasa eso. O sea, cuando yo estoy rubia, soy más verano. Pero si estoy más peleoscura, como en este momento, soy más otoño. O sea, como que siento el cambio. El tip, ¿cuál es? Por favor, me va a servir mucho, porque es que no se puede cambiar de clóset. Cada quien no cambia de color de pelo y yo cambio más de color de pelo que de clóset. Así es. Bueno, lo primero es, los colores que nosotros mencionamos como los más fuertes, no quiere decir que te tienes que vestir todo. Te voy a poner un ejemplo. Si el amarillo es un color que a mí me queda muy bien, no quiere decir que toda me tengo que vestir de amarillo, sino simplemente de la cintura hacia arriba. ¿Por qué? Lo que estamos buscando con las estaciones es iluminar el rostro, que se nos disimulen un poco más las líneas de expresión. Entonces, esto es lo principal. Entonces, primero no hay que cambiar todo el clóset. Alivio. Es que gracias. Gracias. ¿Con qué nos podemos ayudar mucho? El tema de los accesorios. Entonces, para eso hay un tipsito muy básico que quisiera que lo aplicaran todos en la casa. Y no sé si en algún momento lo han visto, y es el pañuelo dorado y el pañuelo plateado. Ajá. Bueno, vamos a aprenderlo juntas. Empecemos. Empecemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿En qué consiste? Vamos a buscar un pañuelo, una prenda, algo que tengas de estos dos tonos, porque lo que buscamos es encontrar con qué color resalta más todos mis rasgos. Entonces, pues digamos que acá ya tenemos maquillaje, tenemos peinado, pero en la casa lo ideal es que lo hagamos antes de maquillarnos, antes de incluso debe estar por encima de la ropa. O sea, cuando toda la imperfección esté por fuera. Acabaditas de levantar. Acabadita de imperfeccionar. Y el luz natural. Y preferiblemente el luz natural. Sí. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que podemos hacer? Te puedes hacer frente a una ventana, poner un espejo y empezar a jugar con los dos pañuelos. Entonces, si quieres, hagamos el ejercicio. A ver, estoy lista. Hagamos el ejercicio con Aleja. Entonces. ¿Dónde mire? Mira la cámara. Háganle un primer plano para que se vea porfis. Acá. Porque lo que necesitamos ver es ojeritas. Bueno, líneas de expresión no tiene, pero sí ojeritas. El color base también, si es más rosado, es más amarilla. Entonces, lo que queremos ver es qué tanto se le ilumina a ella la piel con estos tonos. Ajá. Póntelo, ¿cierto? Ajá. Y luego lo vamos a hacer con el dorado. A ver. ¿Cómo te ves en la pantalla? ¿Con cuál? Yo como que no sé. Yo sí sé. Sí. Sí, yo también. Sí, yo sé que me veo también. Es tan evidente. Sí, es muy evidente. Ok, uno, no, con el plateado. ¿Cierto? Con el plateado. Es que con este me siento como fondo entero. Pero no tiene que ver con el fondo entero. Es más, yo contradigo lo que dices, póntelo. Sí. A mí me gusta más el dorado y te voy a decir por qué. Déjatelo un segundito y quiero que miren algo y ustedes me acompañarán. Pero Manu, que es la experta, ya me lo dirá. Lo más importante es cómo se vea el tema de las ojeras. Tú ahí estás maquillada, pero normalmente si no estás maquillada, las ojeritas se marcan más, ¿cierto? Entonces, mira ahí la parte de la ojera con el dorado y ahora ponte el plateado. Déjatelo ahí. Sí. Para ponértelo acá encima. Para que veas el cambio. Lo que pasa es que cuando ya estás maquillado es más difícil. Además, ¿cuáles líneas de expresión? Ah, sí, pero ojeras. Ya no tienes líneas de expresión. Pero mira cómo el color de la ojerita cambia ahí. Se ve más oscuro. Ay, pero yo siento que con este como que se me iluminan los ojos. Bueno, póngase el que le dé la gana. No, pero me parece súper interesante el estudio, pues. Sí, en realidad creo que funciona muchísimo más cuando lo hacemos con una luz natural. Pero mira, si quieres probarlo en mí, porque obviamente yo sí tengo líneas de expresión, obviamente es otro cuento diferente y además porque hay colores que me quedan horribles. La verdad. ¿Sí? Sí, claro, porque mi base es más amarilla. Ustedes son más rosaditas. Pues miren, por ejemplo. Miren. Gracias. Y les voy a mostrar el otro. Pues yo la veo divina igual. Pero sí, a ti sí se nota más ese dorado. Ahí mismo se nota. Ahí mismo se nota. Ahí mismo, por eso te lo decía. Y eso que ha pasado en el estudio de color, Manu. Hay personas a las que hay veces como que tienen más de una estación, como que les quedara mejor. Por algunas de las cosas, ¿cierto? Sí, mira. Hay muchas cosas, como tú mencionabas ahorita, que cambian todo el tema de los rasgos. No es solamente hace ocho días cuando salí del programa, pues hice como en Instagram, qué dudas tienen, qué quieren saber. Y alguien me preguntó como si soy morena o blanca, qué colores me quedan mejor. Para nada. No tiene nada que ver. Bueno, tiene mucho que ver con tu tono de piel, pero no es lo único que debemos tener en cuenta. Tu color de pelo, porque no es lo mismo si soy morena, pero tengo el pelo más claro, si tengo los ojos claros o los tengo oscuros. Entonces, este es un primer ejercicio, y digamos que es el ejercicio que todos pueden hacer en la casa. Ven, yo te arreglo esto, no te preocupes que yo te lo arreglo. Gracias, Ana. Yo quiero saber acá, porque no sé, la semana pasada desafortunadamente no pude estar, no pude compartir el espacio con ustedes. Sin embargo, siempre me ha llamado mucho la atención, como les mencionaba, y no sé si podemos explicar desde el principio, desde la raíz, qué es el tema de las estaciones, porque hay muchas personas que digan, ¿cómo así que verás? ¿Cómo así que usted es otoño? ¿Cómo así que sí? No entiendo nada. Además, porque por ejemplo aquí definimos que a mí me queda bien el dorado, pero el dorado es de quién, y el plateado es de quién, y yo qué hago con la información. Perfecto. A eso vamos. Entonces, nosotros hablamos de primer ejercicio, dorado, plateado, de pronto tratar de encontrar el que me queda mejor. ¿Para qué? Para encontrar una estación. Todos sabemos que existen cuatro estaciones, y depende de la estación que yo tenga, quiere decir que tengo ciertos rasgos acentuados en una estación, con aspectos que me favorecen o no me favorecen tanto. Como por ejemplo, los colores. Listo. Entonces, hay una imagencita, no sé si se las muestran también en pantalla, si no, acá la traje, porque me gusta que siempre tengamos acá a la mano. Acá este equipo también es así. Tómenle foto, porque acá vamos a poder encontrar cuál es la diferencia entre, si yo soy morena, entonces, qué colores me quedan mejor. Si yo soy rubia, ¿qué colores me quedan mejor? Hay tres estaciones donde puede ser rubia, pero resulta que en otoño puede ser un rubio un poco más cenizo, mientras que en el verano puede ser un rubio un poco más hacia el amarillo. Sí, más dorado. Más dorado. ¿Qué tiene que ver esto? Con esos acentos y esas combinaciones de color que hacen que a mí me favorezca. Entonces, ahí, a partir de eso encontramos, no sé si también tienen otra imagencita que les compartí, sobre cuáles son esos colores que me favorecen más o menos. Y vamos a poder encontrar algo que les mencionaba hace ocho días. No quiere decir que por ser rubia el amarillo no lo pueda usar. ¿Cierto? Que muchas veces me dicen eso. Ahí ven la imagen, tómenle foto. Todos tienen amarillos, todos tienen verdes, todos tienen azules, todos tienen rojo. Y uno puede tener dos estaciones. Sí. Pasa, sucede que podemos tener dos estaciones, sobre todo por lo que mencionábamos ahorita. Las mujeres tendemos a cambiar mucho el color de piel, pero también hay algo y es que yo puedo tener una estación principal pero puedo tener muchos acentos de otra estación. En mi caso, por ejemplo, creo que puede ser un caso muy similar al de Holguis, puede ser entre otoño y verano, depende de muchos aspectos. De los rubias que estemos, de los rubias. De si estamos bronceadas o no estamos bronceadas. Eso también nos cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Entonces, puedes estar en dos estaciones y puedes empezar a jugar con estos colores. Entonces, con esa imagencita espero que le hayan tomado foto para que de verdad comprendamos cuáles son los colores que mejor nos quedan y a partir de eso podemos aplicar algo que hablamos hace ocho días y es cómo combinar esos colores. Es que yo siento que yo soy como Medellín, que no tengo estaciones porque no he podido identificar la mía. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que sí es muy curioso porque los colores de invierno también te quedan bien y ya no sería un invierno, supuestamente. O sea, cuando uno estudia esto... Es que el lindo es lindo. No, cuando uno estudia esto uno le dice, mire las venas, mire el subtono, mire el tono del pelo, mire el ojo. La esclerótica, o sea, si es más azulada, si es más amarilla, mejor dicho. Pero, y entonces uno la mira y ella tiene todas las características para hacer también como un verano, pero cuando le pones el plateado también le queda bonito. Mejor dicho. El que es lindo es lindo. Mona, usted le va a tocar quedarse aquí un ratico más. ¿Cierto que sí? Nosotros tenemos que irnos ya para corte. Vamos a un corte y ya regresamos. Ya volvemos. Mientras tanto, a ver, yo tengo la avena azul. No sé. Ya descubrimos. Ya descubrimos. Soy otoño. Sí, es un otoño. Lo que pasa es que está en pleno verano porque está muy joven. Pero soy una belleza otoñal. Me encanta. porque la paleta de colores del otoño me fascina. Pero entonces vamos a eso. Los accesorios, ¿cuáles serían? Si soy otoño o verano, si soy invierno y primavera. Perfecto. Entonces, según este color principal que vimos y me gusta mucho hacer énfasis en el tema de los pañuelitos porque es lo más fácil que pueden hacer en su casa y no hay que ahondar tanto en cuáles son mis venas, mis ojos, etcétera. Según el que mejor te quede son los accesorios que más te van a resaltar. Ajá. Dorados. Yo siempre uso dorados por eso. Yo siempre uso plateado. Siempre usas plateado. Yo uso los dos. Claro, pero mira que tienes uno que está predominando y puedes hacer el ejercicio y es muy sencillo también. Ponte un accesorio grande plateado en un lado y un accesorio dorado en un lado y hace el mismo ejercicio. ¿A mí qué me pasa? A mí se me pierde por completo el dorado y me encanta el dorado, pero es un color que no se me nota tanto. Y entonces, cuando yo ya sé mi estación, si por ejemplo me gusta teñirme el pelo, volvemos a lo mismo, se nota que estoy pidiendo desesperadamente tinte. Ya quiero voy a hacer rubia. Entonces, bueno, después de este momento de catar. De catarsis y euforia, vuelvo a mí. Si me quisiera teñir el pelo y ya conozco mi estación, eso me ayudaría a elegir unos colores que me sienten mejor. Sí. Sí, y no solamente para el vestuario. Vas a ver que esto que aplicamos de los colores se puede aplicar perfectamente en maquillaje, en el tono del labial, en el tono del rubor. Entonces, yo ya sé que es mejor para mí más hacia los vinos que hacia los naranjas, por ejemplo. Sí. Porque mis colores normalmente deben ir como más lejos del amarillo y rojo y más hacia el azul. Entonces, por eso, pues no me voy a echar un labial azul, pues no me lo voy a aplicar directamente porque no soy tan arriesgada. Pero sí, puedo coger unos tonos mucho más oscuros que tengan mucha más fuerza. El color vino queda súper bonito, por ejemplo, en tu piel espectacular y con los ojos también y todos los colores tierra también para maquillarte la parte de los ojos, ¿cierto? Así es. Solo la parte superior, eso es lo importante y como nos enseñaba la semana pasada, volvamos al cuadrito de este cromático, hay que ser un poquito más arriesgados que Olguita Vilches a la hora de escoger los colores. Hay que ser más sandraposada. Claro que vos también estás igual. Estamos igual. Estamos en tendencia. Bueno, yo admiro esa capacidad de Sandra de combinar porque además, o sea, ella sabe y se le ve todo espectacular pero cuando uno es un poquito más básico pues a veces ese miedo siempre predomina. Ahora, yo no estuve, entonces les va a tocar así, rápido, un resumen rápido. Un resumen. Tenemos círculo cromático, vamos a aprender cuáles son como esos tips básicos para aprender a combinarnos. Entonces, hablábamos de tres formas diferentes. La primera es cogemos el círculo y ubicamos el color que esté inmediatamente enfrente. Por acá se los... Los complementarios. Se los ubico. Ajá. Entonces, esos son los colores que se te complementan. Me encanta. Ahora, no soy tan arriesgada, me da mucho miedo un pantalón. Por el ejemplo que tenemos acá, un pantalón morado con una camisa amarilla. Primero, les recomiendo, váyanse por los accesorios. De hecho, Manuela no es súper arriesgada en colores. Digamos que yo puedo ser un poco más neutral, pero me gustan accesorios de colores. Sí, a mí también. Entonces, los puedes empezar a combinar por ahí. Es un buen tipsito para que vámonos de a poquito. Accesorios de colores, un bolso, unos zapatos. Entonces, mira que ahí te vas arriesgando poco a poco. El segundo ejercicio que hicimos fue el ejercicio de los análogos. Ya me arriesgué un poco, ya mezclé el amarillo con el verde. Entonces, por ejemplo, hoy perfectamente podrías tener un bolso verde, unos amarillos, perdón, unos aretes amarillos. Si te quieres poner algo en el pelo igual porque te va a combinar súper lindo con los zapatos, pero le quiero agregar otro color. Entonces, me voy con el color que está inmediatamente al lado. Entonces, acá en el principal vamos a hacer un ejemplo. El verde, el amarillo y el rojo. Ajá, verde, amarillo y rojo. Y entonces ahí lo podría combinar perfecto y podría ser perfecto zapatos verdes con un bolsito amarillo o algo así y un detallito rojo. Sí, por ejemplo. También, o un collarcito rojo, unas aretas rojas. Pero nunca más de tres colores. No, digamos que los colores también tienen algo y es que son gamas. Puedes jugar con ellos. De hecho, siempre recomiendo, sobre todo cuando estamos arrancando, que si vas a usar los colores complementarios, entonces, por ejemplo, azul y naranja dicen, no, me da pánico porque me imagino un pantalón azul oscuro con una naranja así brillante, pero si es un azul pálido, con un naranja un poco más terroso, entonces, es como aprender a... De a poquitos. Sí, a irnos de a poquitos y por qué no, luego arriesgarnos un montón. A mí me encanta este tema y me fascina que lo hagas así, tan práctico para que todo el mundo pueda aplicarlo desde sus casas. Así que, por favor, tus redes sociales. Claro que sí. Me encuentran en Instagram como manu.canope. Solamente por Instagram, digamos que Facebook no. Y ahí vas a poner, vas a tener esas imágenes. Y nosotros vamos a poner, perdón, en el tuyo, no, en el de nosotros vamos a tener estas imágenes por si ustedes de pronto no alcanzaron a tomarle una foto a los colores complementarios, análogos, triángulos o si es verano, invierno, otoño, primavera. Así que, ya saben, conectados a nuestras redes sociales, vamos a seguir con más. Y la próxima porque no hablamos de cuerpos, de formas, de pareces, para que aprendamos cómo reconocernos y así vamos por pedacitos. Me encanta. Mejor dicho, quedaste vaquinada a las tres gracias. Listo, mientras la casamos porque ya casi se nos casa y luego se nos pierde un montón de rato. Un saludo. Vamos a separarnos un segundo y ya regresamos. Vamos a cambiar un poquito el tema, no solo vamos a hablar de moda, sino que nos vamos a invitar a un ejercicio maravilloso. ¿Qué tal el ejercicio de leer? Me encanta. Lo vamos. Una de mis favoritas. Un saludo. Un saludo. Un saludo.